Y hablábamos de esto que ha sucedido ayer, la definitiva rotura, la explosión o la implosión de Juntos por el Cambio a partir del pronunciamiento de Mauricio y de Patricia en favor de Milley de cara a la segunda vuelta que obviamente hizo crujir una vez más la política argentina incluido Juntos por el Cambio y que desde ya ha dejado en incertidumbre a una enorme parte de la población que los ha votado. Vamos a tratar de entender, como decíamos desde la mañana, y tratar de buscar una palabra que nos ayude a comprender un poco más lo que está pasando y para eso estamos conectados con el analista Pablo Romá que es un placer como siempre. Pablo, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Che, nada, ¿vos cómo ves todo esto? A ver, hay muchas, están diciendo muchísimas cosas desde, bueno, se está parafraseando Groucho Marx, viste con esa famosa frase, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Algunos lo plantean como una suerte de, nada, una iniciativa comparada con San Martín, se han tirado frases del general San Martín para avalar esto, nada, es muy difícil entenderlo. Lo que está claro es que la incertidumbre es absoluta y que se le suma a la incertidumbre económica a la incertidumbre política, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que me parece que, a ver, dos cosas. Creo que la sociedad hoy está discutiendo la salida de la crisis, no está discutiendo los acuerdos entre políticos, me parece que eso no le interesa mucho. Creo que este golpe de Timón, de Milley, lo que marca, me parece a mí, es cierta irresponsabilidad, porque uno no puede, esto, lo que vos decís, que lo diga Groucho Marx es muy divertido, ahora que lo diga un dirigente que tiene aspiraciones a ser presidente es irresponsable, digamos, ¿no? Porque, bueno, puede decir cualquier cosa y después todo lo contrario. No funciona así, digamos, ¿no? Porque, como vos bien marcás, en esta crisis de incertidumbre lo que se busca es previsibilidad y ahora la pregunta es, bueno, y si gana Milley, ¿qué Milley va a gobernar? ¿El Milley anticasta o el Milley al que Macri le pone su política, digamos, no? Porque la discusión es esa hoy, ¿no? Si la política la va a dirigir Milley o se la va a poner Macri. Yo creo que habla de la debilidad de Milley, claramente, no como estructura política en términos clásicos, sino como posibilidad de construir poder, digamos, ¿no? Y creo que ahí era una necesidad, ahora me parece que hubo un hecho que yo lo entiendo más como una maniobra que como una cuestión más legítima de construcción de acuerdos, ¿no? Me parece que, porque tampoco es muy sincero el acuerdo porque, digo, no porque un Richie y Macri no lo consideren sincero o Milley no lo consideren sincero, sino porque es a título personal. Claro, es un acuerdo, hoy decimos acá que es un acuerdo de cúpula, ¿no? Es un acuerdo de las personas que suponían que manejaban la coalición y que no incluyen en absoluto justamente a la coalición, ¿no? Eso le quita legitimidad, ¿no? Y claro, porque vos ves como otros miembros de la coalición se posicionan y se posicionan completamente distintos, digamos, ¿no? Y de hecho, ayer escuchaba a Lombardi decir, no, nosotros hicimos un documento que defendemos la educación pública, la salud pública, esto, lo otro, pero vamos con Milley porque es una guerra contra el kirchnerismo. Y yo creo que eso, cuando Larreta se puso en ese lugar, le fue peor, le fue mal. Cuando Burrich se puso en ese lugar, le fue mal. No sé por qué le va a ir bien, digo, piensan que le puede ir bien con eso, porque una cosa es discutir una salida a la crisis como la de la dolarización, que está bien, uno puede estar en contra, a favor, le puede gustar o no, pero es una salida, es dialogar con un sector de la sociedad. Ahora, este acuerdo con Macri y con Vidal, yo creo que modifica gran parte de esa representación y, bueno, en realidad lo que está planteando es una situación de un acuerdo para ganar sin programa, básicamente. Claro. Bueno, esa es una parte importante que yo quería consultarte, porque en definitiva parece o que a la falta de propuestas o a la falta de creatividad o lo que se le quiera llamar, parece que lo que plantean y lo que necesitan es del kirchnerismo para seguir teniendo protagonismo. Y eso medio que los hace mezquinos también, ¿no? Un kirchnerismo que no digo que esté en retirada, pero más o menos, pensemos que el que ganó es Massa, no Alberto. ¿Me explico? Y Alberto tampoco es kirchnerismo. Bueno, tampoco, pero tampoco pudo generar un poder o construir un poder para, como algunos plantearon, jubilar a Cristina. Massa es muchísimo más hábil y yo no digo que el masismo venga a suplander al kirchnerismo, pero más o menos, hay que darle tiempo. Y mientras tanto, yo siento que la oposición necesita del kirchnerismo para tener protagonismo, ¿no? Pone el miedo al kirchnerismo, que es coherente y es lógico y lo entiendo, pero me parece que es lo único que pueden plantear, ¿no? Sí, yo creo que... Me parece que hay dos cosas. Una, que Cristina Fernández de Kirchner se está corriendo y le dio ese lugar a Sergio Massa, digamos, ¿no? Y segundo, coincido con lo que vos decís, me parece que frente al enemigo, al kirchnerismo, es la justificación y la legitimación para un programa que es el programa del ajuste, digamos. Y bueno, y Sergio Massa viene discutiendo eso, o sea, es decir, un ajuste, porque hay una deuda, porque está el Fondo Monetario Internacional, pero con compensaciones. Y creo que Macri ve que en mi ley puede llevar adelante su programa, el programa del ajuste duro que no pudo hacer, ¿no? Con su gradualismo, pero que tampoco le dio ningún resultado. Y creo que ahí se juega gran parte del acuerdo, digamos, ¿no? Por eso yo creo que a mi ley ese acuerdo lo debilita, más allá de que lo fortalece. Porque en realidad me parece que mi ley venía a plantear un cambio mayor y hoy lo que queda es que solamente, bueno, el programa es un programa de ajuste y nada más. Sí, sí, sí. Creo que lo único que queda es eso, digamos, ¿no? Y creo que el kirchnerismo como enemigo medio fantasma, porque Cristina Fernández de Kirchner decidió correrse, y en ese sentido creo que la decisión que tomó fue correcta, digamos, ¿no? Porque también creo que si se presentaba más allá de la condena y eso, le daba una, bueno, una estrategia, un contenido discursivo, algo que hoy es más difícil de encontrar en la realidad. Sí, sí, yo hace poquito escuché también por ahí que el voto más anticapos posiblemente sea votar a masa, solo que hay que darle tiempo, qué sé yo, esto puede que sea así con el tiempo. ¿Cómo ves la movida respecto de, estuvimos hablando de lo que es el ala derecha, si se quiere, de Juntos por el Cambio, y tenemos del otro lado a radicales enojadísimos, nada, diciéndole de todo, ayer lo veía Morales menos linda, Patricia le dijo de todo, ese abrazo fue patético, estaba muy enojado y lo comprendo. ¿Cómo, más allá del planteamiento de no votar por uno ni por el otro, lo que dijo Lilita que hay que impugnar, lo que dijo Larreta que no apoyan ni uno ni otro, lo que los radicales están por definir, no sé si será el voto en blanco o no ir, o no sé. ¿Cómo ves, es una porción importante de la coalición, cómo ves al radicalismo y cómo ves al ala progresista, si se quiere, de Juntos por el Cambio? ¿Virán con masa o lo dejarán? ¿Va a ser una elección de mucho voto en blanco como la que en su momento hizo que Frondice sea presidente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, mirá, nosotros venimos hablando mucho de la crisis de representación y hoy pareciera que los dirigentes se arrogan el derecho de la decisión de sus bases electorales, y yo creo que eso no, es indeterminado, está indeterminado, no está claro que porque los dirigentes o las fuerzas políticas se pronuncien de una manera, la base electoral va a acatar esa decisión. No son los dueños de los votos, está claro. Porque las fuerzas políticas deciden en base a sus propios intereses, digamos, ¿no? Uno podría decir, en base a sus propios intereses, que el radicalismo, que la red, que la izquierda, digamos, ¿no? Se llama a no apoyar ni a uno ni a otro y nada más. Creo que lo que tratan de defender es su posición en la estructura política, digamos, ¿no? No tiene que ver con las necesidades de la gente. Hoy la gente necesita que se resuelva el problema de inflación, que la crisis se resuelva, mayor previsibilidad y quiere estar mejor, digamos, ¿no? Ahora, hay dos propuestas, al menos había hasta el domingo dos propuestas muy claras, ahora la de mi ley creo que está más desdibujada, y está la de Sergio Massa. Entonces, me parece que yo creo que a los dirigentes les cuesta mucho soltar, ¿viste? Hoy el protagonismo lo tiene el electorado, es el electorado el que tiene la responsabilidad de decidir cuál es el país que quiere para después del 10 de diciembre. Entonces, especular con las necesidades de la dirigencia política sobre las necesidades de la gente, me parece que es un error de la dirigencia política. Sí, sí. Te agradezco, Tomás, y te hago, Pablo, y te hago la última. Vos sabés que Sergio Tomás Massa, digo, ahora estás, no digo callado, pero de alguna manera está observando qué es lo que ocurre, está viendo el protagonismo de Macri, de Macri, un protagonismo más sincero, digo. En definitiva, Macri quería mi ley, me parece a mí, desde antes, solo que no se animaba a decirlo. Y el amigo Massa me parece que está ahora recluido o intentando descifrar, y seguramente estará pensando en esto del botón blanco y lo que pueda llegar a suceder. Ahora, eso también habla un poco de la esquizofrenia argentina, ¿no? A ver, muy posiblemente el presidente sea un tipo que asumió con un dólar a los doscientos y pico de mangos y los llevó a mil. Muy posiblemente asuma a la Argentina como presidente un ministro de Economía que generó lo que generó, los números que generó, la indigencia y la pobreza, hay 40% de pobres. Digo, ¿estamos destinados a esto? Digamos, ¿no nos queda otra? ¿En qué sentido? ¿En términos electorales o en términos económicos? Económicos. No, yo creo que no. Creo que no. Y de hecho, creo que gran parte del electorado en elecciones generales, bueno, confió en Sergio Massa y el crecimiento que tuvo, fue un crecimiento muy grande. Yo creo que no hay esa resignación respecto al económico. Es cierto que el peso de la deuda es enorme, que el rol del FMI es inflacionario, y también es cierto que hay sectores del poder económico que hacen política con los ingresos de la gente, digamos, ¿no? Vos ves lo que fueron la semana anterior a la última semana de la elección, con ese rebote del tipo de cambio. Bueno, yo creo que en ese sentido Sergio Massa, bueno, actuó con firmeza, ¿no? Hay tres personas detenidas. Bueno, me parece que no había un contexto para ese salto del tipo de cambio. Eso implicó una licuación de ingresos enorme y una apropiación de ingresos muy grande para un montón de gente. Hoy, eso, al menos ayer había bajado. Hay que tener cuidado. Digo, ser cuidadoso porque también me parece que hay mucha gente haciendo política con otros instrumentos que no son los del instrumento de la política. Y creo que en ese sentido, bueno, quizás hay una expectativa de cambio. Creo que la matriz energética para el año que viene, como lo plantea Sergio Massa, genera alguna expectativa de que la balanza comercial se equilibre o al menos no sea tan deficitaria. Y eso genera algún tipo de mejores condiciones. Pero creo que, de alguna manera, lo que sigue estando pendiente es que esos ingresos no queden en manos de unos pocos, sino que puedan tener un carácter más redistributivo y que aquellos que vienen sufriendo la crisis de hace casi siete años puedan estar mejor. Ojalá. Ojalá. Pablo Román, ha sido un enorme placer. Te agradecemos mucho por este rato. Nos ayuda, como te había dicho al comienzo, a entender y a tratar de caminar por esta Argentina tan compleja y disruptiva. Así que te agradecemos muchísimo. Dale. No, te agradezco mucho más a vos y, bueno, a disposición. Dale, te agradezco mucho. Un abrazo grande. Era Pablo Román, analista político.